Rafael García Goyen, por Luis Díaz y Estefanny Calderón. Conócelo, Rafael García Goyen. Datos biográficos. Nació en Guayaquil, Ecuador el 31 de julio de 1766. Murió en Guatemala el 9 de noviembre de 1823. Se trasladó a Guatemala muy temprana edad y termina sus estudios. Al no tener completos sus papeles al viajar a Cuba, fue encarcelado. Estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala donde tuvo el título de doctor en Derecho. Vivió durante los años turbulentos del reino de Fernando IV y los movimientos revolucionarios en las colonias españolas en América. Importancia del autor. Sobresal en las letras guatemaltecas, como uno de los escritores más desarrollados en nuestro país. Por sus fábulas fue reconocido como uno de los más esenciales fabulistas de América. Géneros literarios. El género lírico, la poesía. Y el género narrativo, las fábulas. Género cultivado. La poesía narrativa con un carácter satírico y didáctico. Su movimiento literario fue el neoclasicismo. Obras más reconocidas. Nuevo sistema de gobierno en el reino animal. Las palomas y los sanates nidificando. Nuevo sistema de gobierno en el reino animal. Es una obra de carácter didáctico donde se da a entender sobre la igualdad, libertad y fraternidad. También se puede decir que critica la política. Las palomas y los sanates nidificando. Esta obra relata los dos tipos de familia que existen. Las palomas son símbolos de las familias unidas que se aman y los sanates de las familias disfuncionales. Estilo literario. Estilo sencillo con un lenguaje llano. Despota el más absoluto. Su política en su bolsa. Sus leyes son sus placeres y su razón su pistola. Crítica política y social. Aliviamos al pudiente en sus penas moderadas. Y en las suyas, regrabadas, dejamos al indigente. Gracias por su atención.